El Derecho a una Prensa Libre 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 Y la Prensa Libre El Derecho a una Prensa Libre El Derecho a una Prensa Libre Encuentro Diario de Cuba. En 2009 creó el blog Cruzar las Alambradas, enfocado en el denuncio de las violaciones de derechos humanos en Cuba. Y por supuesto que esto promete ser una excelente sesión. Comencemos contigo, Nancy. Muchas gracias a todos por venir. Queremos que esta charla sea realmente un diálogo. Entonces vamos a dejar bastante tiempo para preguntas y les invitamos que participen con esta oportunidad para hablar con nuestros colegas de Cuba. Bienvenidos a todos. Quería hablar sobre el futuro. Ya hemos oído muchísimo de lo que sucede hoy en Cuba, en lo que es el acceso al internet, que es muy limitado. Sabemos que hay muchos retos que tienen ustedes como periodistas. Están hablando en una ciudad que como periodistas también nosotros ahora estamos pasando por momentos difíciles por la industria. Entonces mi pregunta primera sería para cada uno de ustedes. ¿Dónde están como periodistas ahora? ¿Dónde quieren llegar? ¿Y de qué manera pueden abrir esos caminos? Empezamos con Miriam. Bueno, hablar de futuro siempre es sumamente arriesgado, sobre todo en una realidad tan difícil de predecir como la cubana, donde hay un secretismo tremendo, donde no tenemos acceso a los datos, a las estadísticas y a tal. Bueno, yo estoy fascinada al ver lo que mis colegas han logrado hacer en una sociedad tan cerrada. Sin embargo, en perspectivas, pienso que el primer y gran desafío que tenemos es precisamente la conectividad, la necesidad de conectarnos a internet. Y hablaba hoy eso con un colega, porque lo bueno que tiene participar en una segunda jornada de un evento siempre es que tenemos la ventaja de que escuchamos antes opiniones y panelistas. Y me doy cuenta hasta qué punto tenemos que reconectarnos incluso entre nosotros mismos y hasta qué punto cultivar la cultura. Por ejemplo, el debate, que es lo que a mí me gusta mucho, que hago periodismo de opinión, periodismo que es bastante controvertido y bastante difícil para algunos asimilar. Decían aquí ayer, y quiero recordar que el señor Alan Gross decía, bueno, no se puede descargar la democracia. Yo coincido en un por ciento y en otro no. Yo creo que si tuviéramos internet sería una manera de acelerar la llegada de la democracia, porque siendo una herramienta tan útil para todo lo que se ha dicho aquí, pero sobre todo para el intercambio de ideas entre cubanos, para volver a cultivar esa cultura cívica, para volver a aprender a convivir con diferencias y para cultivar también la política. Aquí se ha dicho política como si fuera, o sea, por algunos cubanos que he visto en video, como si fuera una cosa terrible y yo creo que es necesaria. Entonces, me doy cuenta hasta qué punto sí necesitamos internet y hasta qué punto sí debatir, porque incluso yo he podido comprobar que en el mundo de los opositores también hay un sector que es refractario a la crítica, no quieren estar bajo la lupa. Entonces, estas cosas nos sirven a todos para fortalecer esa base, esa base cívica cubana en un futuro. Sí. Bueno, buenos días a todos. Pienso que el periodismo en la actualidad, en estos momentos en Cuba, está en un momento de un cambio, en un momento de... Yo diría que en un principio, quizás, si miramos 20 años atrás, el periodismo comenzó a gatear, después comenzó a caminar. Ahora tenemos que empezar a correr con todas estas nuevas tecnologías, porque en un principio se empezó dando la información vía telefónica y ahora tenemos todas estas tecnologías a nuestro alcance y creo, cuando decía que teníamos que ponernos a correr y actualizarnos, tanto en un lenguaje profesional como en un lenguaje tecnológico, es porque tenemos las herramientas y tenemos que empezar a usarlas. Creo que es una virtud tener el internet. Porque nos brinda información. Pero también en el caso de lo que yo hago, por ejemplo, que es el reportaje audiovisual, la internet puede ser un arma de doble filo para los periodistas, puesto que alguien dijo una vez que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y entonces, si como periodistas no nos preparamos bien y transmitimos una noticia, quizás con mucho corazón, pero no la damos correctamente con la base, el contexto de la información, el trasfondo donde se está entrevistando a la persona, podemos entonces dar una idea errónea y desprestigiarnos a nosotros mismos, a la prensa independiente y hacerle quizás el juego a la misma seguridad del Estado cubano, que también, dicho sea de paso, tiene sus troles que se encargan de hacer reportajes de una forma muy banal y para que crean que es la misma prensa independiente. Por eso decía, creo que ahora lo que tenemos es que, como que en lenguaje bien cubano, ponernos las pilas y actualizarnos. Eso creo que es el momento en que se encuentra ahora el periodismo en Cuba. Yo he visto el evento como tal, ¿no? Como una extraordinaria oportunidad, primero, para conocer, como decía Miriam, hay muchos periodistas en Cuba y es increíble que no nos conocemos. Entonces, de momento se me ocurre que esta misma cosa, ¿no? Podríamos haberla hecho nosotros. Yo creo que el periodismo independiente dentro del reto, porque ayer alguien me preguntó que sí, la labor que realizaba, por ejemplo, la agencia Palenque Visión, no era perseguida, que si no pasaba, pues pues sí es perseguida. O sea, a la hora de dónde nos vamos a ubicar, hay que hablar de que primero, siempre vamos a estar, a ser objeto de represión. A nosotros nos han quitado más de 20 cámaras, computadoras, los arrestos, han golpeado a reporteros, o sea, que siempre es difícil poder saber dónde ubicarnos o hacia dónde vamos a ir. Claro, nosotros como agencia Palenque Visión, a nivel nacional, sí queremos, o sea, asegurar las bases, fortalecer el trabajo nuestro en todas las provincias, como hemos funcionado, vamos a seguir en esto, ¿no? Y la internet es un papel importante. Por eso yo creo que el soporte de lo que ha sido Martín, que sin Martín no hubiésemos hecho esta labor, o no hubiésemos podido llegar hacia donde hemos llegado, porque ha sido el medio para nosotros poder virtualmente disparar y que la gente sepa lo que se está haciendo en Cuba. Por tanto, yo creo que en función de eso, falta mucho más por hacer con el tema de lo que va a pasar en este evento y con respecto a la internet, a los servicios de la internet que necesitan el periodismo de forma general, independiente, dentro de Cuba. Así que quizás en un periodo, no sé en qué tiempo, nos estemos viendo todos los periodistas y hagamos un evento o hagamos un instituto o algo así que nos ayude a ser más fuertes dentro de Cuba e intercambiar más experiencias dentro de Cuba en el propio terreno para poder avanzar, que en definitiva para todos la meta es informar al pueblo cubano. Así que va a seguir siendo un reto. La represión va a continuar, pero nosotros también vamos a continuar y eso creo que es el papel fundamental. Gracias. Bueno, buenos días. Yo coincido también con Ignacio en que en este momento el periodismo está cambiando un poco. Para mí él es un referente muy importante porque su trabajo tiene mucha calidad, sobre todo los audiovisuales, que es el tema que me estoy desarrollando últimamente en la edición. Sobre a dónde queremos llegar, dentro del movimiento Somos Más, tenemos un proyecto que quiere que no quede un rincón de la isla donde no haya un canal de este fenómeno que ha inundado un poco Cuba también, que es el fenómeno de youtubers. Y que cada día se necesita menos de medios, puesto que cada persona puede ser un medio, cada persona puede tener un blog, puede tener un canal de YouTube y puede dar a conocer lo que está pasando en su localidad, porque cada vez las noticias que salen están muy centralizadas en la ciudad de La Habana, y creo que esto puede ser importante. Buenos días a todos. Bueno, yo vengo de un periodismo que empecé haciendo lo primero con máquina de escribir, ¿no? Y bueno, la primera vez que vi un alertó yo dije, oh, qué cosa es esto. Y por tanto no soy de la generación de Internet, hay toda una serie de cosas ahora, la audiovisual, las nuevas tecnologías, ¿no? Que las voy digeriendo de poco a poco. Pero yo, así hablando como los locos, quiero hablar en nombre de mucho decir, porque si de algo goza, buena salud, ahora mismo Cuba es, yo creo que es el periodismo alternativo. Y no estoy hablando solo de nosotros, periodistas independientes, blogueros, hablo también, o quiero referirme a otros periodistas, sobre todo esos que eran periodistas oficiales, otros periodistas de cuenta propia, como se dice allá en la isla, que tienen sitios como Estornudo, periodismo de barrio, es decir, porque sería muy pretencioso pensar que un solo periodista, una sola agrupación, una sola agencia puede atrapar la realidad de Cuba. Ella mencionaba que es real, la mayoría radicamos en La Habana, donde si tú vas a Guantanamo, a Ayatera, a lugares de Abaracoa, donde vive Lovaina, probablemente La Habana sea Miami, ¿no? Entonces yo creo que falta eso un poco, cubrir esas historias, esas historias de vida de gente que no se ve reflejada, ¿no? Porque el cubano a pie sigue todavía sentado en las gradas, viéndolas venir, viéndolas acontecimientos, no se involucren muchas cosas. Yo creo que el periodismo independiente, en todas las variantes, es una herramienta mientras reflejemos sus vicisitudes, sus puntos de vista, que pueden ser contradictorios, que pueden ser, inclusive, desfasados, pero que son sus puntos de vista. Algunos son hasta esquizofrénicos, ¿no? Porque ahorita SAC va a dar unas estadísticas como la mayoría de los cubanos aún prefieren la libreta o aún prefieren pagar internet que está gratuito, ¿no? Y eso no es más que un complejo de Pablo, un síndrome de Tocomo que tiene la mayoría de las islas, ¿no? Y que a veces cuando tú lo reflejas a la distancia, aquí, al otro lado del charco, la gente piensa, pero bueno, ¿cómo es posible que Iván? No, pero es que yo, yo decir, yo solamente soy un vehículo que transmito a veces las historias cotidianas de los barrios, sobre todo los barrios marginales, porque ya te digo, no hay una sola Cuba, está la Cuba que se prostituye, está la Cuba intelectual, está la Cuba capitalina, ¿no? La Cuba rural. Y yo creo que de un poco de todo eso se trata, ¿no? De tratar de ser una sola voz o de ser dirigente en esa, pero tener una unidad. Y sí, es saludable este tipo de eventos, yo creo que es positivo. Yo creo que también yo quiero agradecer, sobre todo en mi caso, he podido trabajar en medios tradicionales, pero a Radio Martí, ¿no? Y a Martí Noticias, porque cuando en Cuba éramos más reprimidos, éramos voces pequeñas, que no teníamos alcance, precisamente la plataforma de los Martí, a nosotros, a muchos de nosotros, nos ha servido de audiencia para llegar a la isla. Y ahora Luis Felipe Rojas. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar aquí, y quiero agradecer también a las personas que han hecho posible que podamos encontrarnos en el ámbito de seguir pidiendo que la gente tenga el derecho a la información, que al final es uno de los derechos humanos también. Y sobre todo por encontrarme con colegas con los que vi en momentos de infortunio, pero también momentos de alegría, de estar haciendo cosas y soñando y poder soñar esto. Así que quería agradecer eso primero. En mi caso, yo soy un converso. Yo pasé de ser una persona que oía una emisora prohibida como Radio Martí a trabajar en Radio Martí y tener un programa que ya alguien había comenzado, Jorge Jaurey, y yo ocupar ese lugar, cuando él pasó a hacer otras cosas. Así que lo estoy viendo desde otro punto de vista. Y por otra parte, trabajar en un medio como Martí Noticias me ha permitido pasar de ser el lobo solitario que era en Cuba, que iba buscando información, noticias, sobre represión, sobre cultura, a pasar a trabajar en un equipo y a apagar el ego, y a veces hacer en el día solo hacer detalles que van a ser parte de un reportaje, de una noticia, de algo que va a venir y que vamos a cubrir de alguna manera. Y yo creo que vivir esa experiencia de equipo, de ser dirigido por personas que tienen mucho más experiencia que yo, que tienen otra visión de Cuba incluso, y que se completa con algo de información, yo creo que para mí fue como un punto importante en la escuela de periodismo, ya que yo no estudié periodismo y empecé a escribirlo así. Sobre el hecho de hacia dónde vamos, yo creo que haber salido de la isla en un momento a mí me hizo pensar que el blog Cruzar las Alambradas iba a morir ahí, y creo que alejarme un poco me hizo ver mejor lo que yo estaba contando con los ojos pegados ahí al cristal. De modo que el blog, gracias a Dios, sigue con muy buena vida, en el sentido de que estoy menos prejuiciado con algunas cosas con las que yo estaba prejuiciado, porque a la vez que informaba sobre eso, y estoy poniendo por ejemplo la represión, yo mismo era reprimido cuando informaba que a otra persona la detenían. Ese círculo vicioso a veces me hace caer como dentro de un pozo y no ver las cosas como las veo hoy. Eso es por una parte. Y por otra tengo el gran reto de estar en el mundo libre, donde tengo las manos desatadas, pero todo el mundo también las tiene desatadas, hay reglas y hay leyes que cumplir, y estoy aprendiendo a cumplir esas leyes en medio de otros que las cumplen. Eso es lo que quisiera también que periodistas independientes dentro de Cuba, periodistas alternativos, entendieran que en el mundo libre y que cuando tengamos la democracia en Cuba hay leyes, que puedes preguntar lo que tú quieras, que puedes preguntar incluso sobre la base del compromiso que tú tengas con tus lectores, con tus oyentes, con tus televidentes, pero que tienes que cumplir reglas, y sin embargo esas mismas leyes te protegen a ti, para que no nos pasen las cosas que nos pasaron a muchos de nosotros. Yo creo que el reto, además, cuando veo que otros se asustan por lo de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, el mercado, el periodismo, a mí me encanta sumergirme en ese mar donde cuando llego a un lugar ya una persona con un teléfono aquí mismo en Miami ha puesto la noticia y yo tengo que ingeniármelas para buscar el punto de vista diferente. Entonces, para mí todos los días eso es como ponerme la varilla más alta. Y, a ver, me hace usar más adrenalina de la que yo pienso cuando me voy a levantar por la mañana, de la que voy a usar. Al final puedo terminar exhausto en el día, pero creo que es parte de... Y es como un premio, ¿no? Es decir, estás aquí, tienes que competir, porque creo que, si Dios me lo permite, terminar haciendo periodismo dentro de Cuba de alguna manera, en algún momento. Gracias. Gracias. Dos cosas que se mencionaron que me llaman la atención. Una es la necesidad como periodista de intercambiar con otros periodistas, dialogar, hablar de lo que es noticia, lo importante, etc. Y el otro es el entrenamiento. seguir elevando como periodista y aprender cómo escribir una nota sin opinión, que es muy difícil muchas veces, pero es importante para el periodismo. ¿Sería posible tener un evento, habías mencionado, que sería buenísimo tener un evento dentro de Cuba con otros periodistas? ¿Sería eso posible, Ignacio o Rolando? ¿Existe la posibilidad? Yo creo que, de hecho, plantearle, propone un reto, ¿no? Y aunque el reto es exactamente romper la disciplina, que nosotros siempre nos portamos mal, porque hablamos mal del gobierno cubano. Por tanto, yo creo que sí, eso es posible. Independientemente de lo que dice, bueno, ya hay cinco, siete personas reunidas, implica una represión, pero también es el reto, porque nosotros existimos. Y si dentro de ese reto, además de informar, queremos propiciar una autopista para que otras personas vayan sumándose a esta labor que faltan muchas más personas. Todavía todo el trabajo que nosotros realizamos no es suficiente. Se necesitan muchos más periodistas, se necesitan todavía más escuelas, y a veces hay gente o hay organizaciones a nivel internacional o de estudios que logran invitar y preparar en cursos a algunos, pero eso todavía es mínimo. Y a veces, honestamente, es hasta preferencial. Faltan muchos periodistas, hay mucho talento dentro de Cuba. En el interior y en los pueblos hay talento, hay gente que están escribiendo, hay gente que están haciendo cosas que no son conocidas. Tampoco pueden participar en un evento de un curso, porque esto tiene un canal y el visado, que todo el mundo sabe que es complicado con el tema de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Pero yo creo que sí se puede hacer eso y hay que proponérselo. Y en un momento determinado existió algo que reunía a un grupo, o un club de escritores, bueno, existe. Pero bueno, podemos crear algo donde todos vayamos. Un evento como este, pues todos los periodistas dentro de Cuba, las experiencias varias, exponerla y creo que es un reto y es una necesidad y también es una misión. Así que eso es proponérselo, tomarlo en consideración y darle curso. Yo quería recordar a Lovaina y a todos los presentes, muchos sé que no lo conocen porque antes no teníamos mucha visibilidad, pero sí existen antecedentes. Sí existen y en Cuba yo diría que uno de los puntales más fuertes de lo que es la sociedad civil independiente siempre ha sido el periodismo. De hecho, la mayoría de los que fueron detenidos en la raza de la primavera negra eran periodistas y son una inspiración para muchos de nosotros, en mi caso particular. Más adelante sabrán también, por ejemplo, la Agencia para la Libertad de Prensa, aquí está Odeline, hay algunos colegas que son, que hacen una labor muy buena y que hacen reuniones y que hacen eventos. Existió la Academia Blogger entre 2008 y 2009, donde durante seis meses nos reunimos, recibimos clases de internet, las herramientas de internet, de fotografía, de cine, de cultura cubana, de periodismo. El periodista Reynaldo Escobar fue el que estuvo a cargo de las clases de periodismo. O sea, a mí me parece saludable recordar que si bien existió después un vínculo muy fuerte entre nosotros y Radio Martí, que se mantiene, muy saludable por cierto, ya existía esa, digamos ese sector, existía. No es que bueno, de pronto brocamos como hongos así y bueno, mira, llovió y salieron estas personas. No, realmente la necesidad que tenemos los cubanos de expresarnos y de informarnos desde nosotros mismos, desde nuestra realidad, hizo posible que existiera todo lo que yo diría, me atrevería a decir, que hay una tradición de periodismo independiente en Cuba, aunque no podamos decir que tenemos una escuela de periodismo independiente en Cuba. Y sitios como Cubanet nos han dado visibilidad también desde hace mucho tiempo. El blog Penúltimos Días de Ernesto, que fue, nos puso el foco encima. Y yo creo que eso fue lo que hizo que Radio Martí nos descubriera como un fenómeno interesante y comenzara este romance, este intercambio que tenemos todos nosotros. Entonces, creo que es bueno decirlo. Sí se pueden hacer encuentros de periodistas, porque en la Academia Blogger éramos más de 30, seguro Luis Felipe lo recuerda. Y antes de eso habíamos hecho un itinerario blogger. Y antes de eso, en 2004 se había fundado la primera revista digital dentro de Cuba, que fue Consenso. Entonces, a riesgo de resultar pesada, a mí me gustaría que nosotros fuéramos respetuosos de la memoria. No estamos descubriendo el agua tibia. Hay preguntas, diga Humberto, diga usted. Creo que el panel ha sido sumamente interesante, que todos han hablado muy certeramente y con mucha claridad de la realidad del país. Ahora, hablando del tema justamente de conferencia, de reunión, de equipo, quisiera preguntarle, quizás al veterano Iván o Miriam, cualquiera de ellos me puede responder, que han estado vinculados con la prensa. Ante el fenómeno de los últimos, digamos, dos años, en que ustedes no han salido, no han brotado como hongos, pero han salido realmente a la visión pública, a la visión pública internacional, pero también al país. Es decir, nosotros, por ejemplo, los Martí, somos plataforma hacia atrás. Cubanet es plataforma hacia atrás. Muchos medios revierten la información, así que ustedes no son unos desconocidos en el país. La pregunta es, ¿cómo se sienten los periodistas llamados oficialistas con respecto al reto que ustedes presentan de tener la libertad? Desde el punto de vista profesional. Ustedes tienen la libertad y los medios, ellos no lo tienen. ¿Qué pueden decirme de eso? Te voy a contestar, Humberto, gracias por esta pregunta. Ahora se escucha mejor. Señor, mira, yo tengo bastantes contactos con periodistas oficiales o periodistas oficiales. La vieja mía fue periodista oficial y yo de niño siempre estuve en redacciones y actualmente tengo a muchos. Yo que soy un novito tecnológico, un periodista oficial, hace un par de meses, fue el que me dio, por ejemplo, un proxy para poder entrar a la página de Martí, que yo no me leía, él me dio ese proxy, no, no, mira, hace esto y no queda que registrar en el IP de la computadora de Joven Club. Usted sabe que hay un, una, una de estos de usuarios que ellos si tú ves trazas de ciertas páginas pueden cerrarte la cuenta Nauta, ¿no? Yo a menudo hablo con periodistas oficiales o periodistas oficiales que escriben. Ustedes saben el debate que, por ejemplo, ahora mismo se está viendo en la isla. Hay muchos periodistas oficiales que escriben en Oncuba, que escriben en Progreso Semanal, que escriben en, han creado dos periódicos, El Estornudo y Periodismo de Barrio. Uno, desde el punto de vista que yo soy abiertamente anticastrista, ¿no? Lo reconozco, pero hacen historias más desoberbias, maravillosas, absolutamente. Cualquiera que lo lea puede confirmarlo, al menos. Y yo creo que precisamente ellos nos ven como eso, un ejemplo, ¿no? Muchos de ellos sienten que son amanuenses, que no son periodistas. Realmente escribir por encargo, tú sabes, porque tú fuiste, o no sé cómo es el periodismo en Cuba, ellos reciben directrices semanales del Departamento de Orientación Revolucionaria. Bueno, esta semana vamos a escribir de, no sé, Crecimiento de la Papa, un plan temático. Y esta semana ahora vamos a atacar a la conferencia esta internacional de Freedom, a Internet. Es decir, un poco que son teledirigidos, ¿no? Y yo sí creo que sí hay. Es decir, a veces uno piensa dentro de Cuba, ¿no? No se mueven las cosas, sí, sí se están moviendo. Porque esa carta de los periodistas de vanguardia en Santa Clara, que salió en el diario de Cuba, que por cierto, es una de las páginas muy seguidas allá en la isla, ya también la bloquearon ya. Tendré que entrar por Proxy también. Del periodista este de Holguín, que en su blog emitió, publicó lo que habló Carolina Marrón, la vicedirectora de Grama. Del periodista Michael de Radio Caibarín, que también fue expulsado, ¿no? De una profesora de la facultad, el Aine Díaz, que vino, pasó una beca aquí en Harvard y ahora hizo un periódico ahí que contiene 10, 15 colaboradores. Un periodista también que fue oficialista, que ahora colabora con la BBC, o escribe por su cuenta en una página de Univisión, Carlos Manuel Álvarez. Yo creo que hay que agradecerle al periodismo estatal, ¿no? El espacio que nos ha dado a nosotros, porque si la prensa cubriera todos esos espacios, probablemente nos costara más a nosotros poder ser más visibles, ¿no? Pero no han dejado un campo prácticamente. La prensa oficial no refleja la vida real en Cuba, ¿no? Y entonces yo creo que sí. Yo creo que ese es el reto, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Yo creo que ya no solo somos nosotros. Hay otra camada de periodistas y cada día crecen más. Y yo creo que el futuro de Cuba se decide a la vuelta de 5 o 6 años. Yo creo que antes incluso. Y yo sí creo que el género del futuro periodismo cubano está en la isla. No serán oficialistas, no serán independientes. Se la van a llamar a periodistas a secas, ¿no? Ignacio, ¿qué quieres decir? Sí, bueno, uno sí. Yo quería decir algo. No tiene que ver con esto exactamente, pero era sobre lo que está sucediendo actualmente con el periodismo en la rama que yo trabajo, que es el periodismo audiovisual. Primero yo quiero llamar la atención a las personas que nos escuchan al mundo. ¿Para qué hacemos periodismo audiovisual para Cuba? Lo hacemos para el pueblo cubano. ¿Cuál es el objetivo? De que el pueblo cubano gane confianza en la prensa independiente, en la prensa alternativa. Y sucede algo. Si nosotros no sentimos empatía por ellos, entonces, porque en un futuro, bueno, Cuba va a ser capitalista o socialista o como es. Y vamos a tener, por ejemplo, yo me veo ahora, estamos haciendo noticias quizás sobre la oposición, sobre las críticas sociales, pero bueno, y si mañana hay capitalismo en Cuba, o va a ir libertad y democracia, bueno, se me acabó el periodismo. ¿No? El periodismo es para destacar los actos de corrupción, para felicitar, para si el gobierno hizo algo bueno, también hay que sacarlo hacia adelante. Y así nos vamos a ganar la confianza del pueblo. ¿Qué pasa? Cuba, lastimosamente, es un país que ha tenido una doctrina sobre, desde que uno nace, que es niño, que enseña en la escuela, en la primaria, pioneros por el comunismo, bueno, seremos como la persona que ustedes saben, para no mencionar el nombre. A través de la enseñanza media, te van adoctrinando, y a los cubanos todo lo que le huela en la mente, le han puesto el casete de que todo lo que huela a oposición, son contrarrevolucionarios, mercenarios, pagados por el imperio, etc. Y eso, desafortunadamente, ha generado una pérdida de valores, y está en la mente de los cubanos. Entonces, por ejemplo, la agencia que yo dirijo en la actualidad, en Caliente Prensa Libre, ha tratado de desarrollar técnicas, de cómo llegar a las personas, de cómo, de que ese pueblo que está ahí, que se pueden ver en los reportajes, solo ya está saliendo a confiar a la prensa independiente. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en los problemas sociales que nosotros publicamos, y que se resuelven. Una muestra de esto es un caso de una doctora, y su esposo, que son donantes, y le hicieron una encerrona, y los han hecho como si fueran personas desafectos a la sociedad, y todo lo contrario. ¿Y a dónde acudieron? Nada más y nada menos que a Televisión Martí, en mi persona. Yo quería aprovechar también para felicitar al colectivo de Martí Noticias, porque he visto que Martí Noticias es uno de los pocos canales que cuando brinda la información hacia Cuba, la hace desde sus propios reporteros, desde la base. No son como otros canales de televisión y adviertos transnacionales a televisión que toman un video, quizás de Facebook, sin una base, y el presentador es el que hace el resto de la historia. Tele Martí utiliza a sus reporteros desde la base y da la información tal y como es. Por eso quería felicitarlo y seguir adelante de esta forma. Bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Nunca hay suficiente tiempo para hablar, pero estamos aquí. Deberíamos seguir la conversación, el intercambio, el periodismo es sumamente importante, no solamente para Cuba, pero para los Estados Unidos y para todos nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo y aquí seguiremos la conversación más adelante. Gracias. Gracias. Gracias.